Estaba pensando que Magic Juan, que está hoy con nosotros, uno de los duros del Merengue, exintegrante de Proyecto 1, nominado al Grammy Latino, precisamente de la época de Proyecto 1, yo me imagino que pasaba por la mente de Magic Juan y ese proyecto, porque no habían proyectos similares, estaban empezando a abrir camino, a tirar machete en el campo, a abrir y sin saber hacia dónde iban y... ¿Qué les decían cuando grababan estos sonidos house, uniéndolo al Merengue? Porque el Merengue era muy puro, ¿no? Como que Juan Luis ha sido como su influencia de Bachata, Sergio Vargas, Los Rosario, pero llega Proyecto 1, estos chamaquitos están locos en Nueva York, ¿qué se creen? Están metiendo house, no existía el reggaetón, hasta ahora salían los primeros brotes de Changa y del Dembow, de Panamá, y empezaban a colonizarse, y los jóvenes empezaban a buscar ritmos, y encontraban los ritmos disco, y faltaba algo que no fuera necesariamente ángulo, y que tuviera mucho toque latino, y ¡boom! Sí, o sea, no era algo que, como quien dice, que ¡guau! O sea, esto es lo mejor que hemos escuchado, no fue así, fue en realidad cuando uno viene a cambiar la página, la vieja guardia no está muy de acuerdo, entonces sí, o sea, decían que es esto, no entendemos, no hay, que este es rapeo, o sea, no tiene ni música, o sea, ¿qué es lo que es? O sea, ¿sí me entienden? ¿Y recuerdas algún periodista o algún titular que te haya inspirado que digas, o sea, vamos a demostrarle? No, no, pero sí me recuerdo los comentarios que estaban llegando de diferentes lugares y cosas así, y este, pero nosotros, imagínate, chamacos, rebeldes, ¿qué nos importa? O sea, nosotros lo que decíamos, lo que estamos haciendo, no es para ti, y la juventud fue que lo agarró, y ellos son los que, como siempre, son los que mandan, entonces nosotros nada más dijimos, bueno, estamos haciendo algo diferente. ¿Tú sentiste que eras como el J Balvin, el Daddy Yankee de esa época? Es decir, obviamente ellos no habían llegado, pero si fuera como a trasladarlo al día de hoy. Sí, o puede ser que ellos son, o fueron, la versión de Magic One y Proyecto 1, porque si estamos hablando de, o sea, antes de todo. Cronológico. O sea, fuimos con los machetes en la selva, ¿sí me entiendes? Rompiendo, no había nadie antes, no había una guía, no había nada. Era nosotros haciendo lo que estábamos haciendo. Tú tenías el general haciendo lo que él estaba haciendo con el Raga en Panamá. ¿Tú escuchabas el general? Sí, claro, porque sonaban las discotecas y cosas allá, ¿sí me entiendes? Pero, este... Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Se me libró. Entonces, pero nosotros agarramos un ángulo muy diferente, que era mezclar el hip hop, el house, el merengue, y hacer todo, todo mezclado en una cosa. Y ese sonido tenía que salir de Nueva York. ¿Y qué escuchabas tú en esa época? Porque si tú metiste la letra de grillero, latinos, el tiburón, está pegado. ¿Qué escuchabas en tu cuarto antes de lanzarte a grabar? ¿Ópera, no? No, ópera no. Vallenato. Tú sabes, o sea, la verdad es que yo siempre he escuchado lo que es R&B, hip hop, rock, cosas que no tienen nada que ver con lo que yo haga. Wow, o sea, si estamos hablando del lado de rock, puede ser The Police, The Eagles, Bruce Springsteen. U2. U2 también, ¿sí me entienden? Muy buenos. Pero del lado hip hopero, de Run DMC, hasta Public Enemy, todo eso, R&B, de todo, de todo un poco. ¿Qué edad tenías? Bueno, estamos hablando de cuando entré y pegámosla, yo tenía como 18 años. Uy, ya sé, 56 años. Sí, vea. Oiga, respete a Magic, ole. Menos como 50. Yo sé que está cascadito, que se ve grande. Pues no se le nota. 53 años, ¿cierto? Sí. Ay, no se le nota en lo absoluto. Mentiras. Oiga, se ve re joven, ¿no? Súper joven. Tú sabes, tranquila tú. Sé más joven que R. No, yo veo a Magic y no envejece. No, para nada. No le pasan los años. No, eso está fuera de ahí. Esa es la ventaja del color de piel, oye. Ya lo sabe, bebé. Perdón, yo sé, pero va bien. Sí, no. Todo bien. Nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos. Ponte la gafa, ponte la gafa. Ahora vamos a tocar. Igualito. Es el hermano perdido. Brinca, brinca, brinca. Los hombres de negro. Los hombres de negro. Vive, vive. Quítatelas para no confundirme. Pero mira, mira que eso era una confusión que yo tenía más joven. Aquí en Tropicana, vamos a aclararla. Yo pensé que era Magic One. Pero yo lo decía como a propósito también. Porque yo decía Magic One y Project One. Entonces es uno, uno. Soy el uno, aunque es Juan, es Juan. Porque, ¿me entiendes? Entonces, como un double uncharger, como le decimos. Pero de nombre. Mire, yo voy a aprovechar que Maya y Juan están Tropicana. Y como ya hablamos de las dos canciones que grabó con Eddie Herrera. Ya. Y siempre nos vamos como por la línea de la época retro y la actual. Pero no hemos hablado de las canciones con Eddie. Porque las dos en Colombia. Estoy hablando de para siempre te voy a querer. La de hoy será la última. O sea, dos palazos que uno en cualquier fiesta se baila. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuál fue el primero de las dos? Bueno, el primero fue la última vez. La última vez fue en mi disco. Era cuando ya me fui para República Dominicana. Eso fue después de 9-11 en Nueva York. Necesitaba como salir de la energía de allá. O sea, me encerré allá un par de meses y dije, wow, ya estoy fuera del grupo. Wow. ¿Me entiendes? Me encantó siempre todo lo que se hizo con Another Night, con 25. Y digo, wow, quiero hacer un merenguito así. Y nada, o sea, escuché el coro, ¿no? O sea, el coro. O sea, entonces, boom. Empecé con la música y de todo. Pero ese coro yo dije, bueno, yo lo puedo vocalizar. Pero esa voz es de Eddie. Eddie es real. O sea, tú agarraste la letra y decías, está muy bueno el coro. Sí, ya estaba. O sea, era la última. Pero dijiste, no soy yo. Claro, yo dije, eso es Eddie. Llamé a Eddie y dije, papi, tengo una canción en mi nuevo disco. Necesito que tú llegues. Y él llegó al estudio y, o sea, rompió. Y le metimos de todo porque yo quería, o sea, yo quería como, uno no puede garantizar un éxito, pero yo le metí todo lo hierro. Por ejemplo, tú estás escuchando Los Cuerdos y de todo. Eso es la Simpónica Nacional de la República Dominicana. Wow. En los coros. Y empecé a dudar. Eso es 440. ¿Ah, sí? Sí. Eso es 440. Cororina. Claro, los coros de ellos. Eddie, la Simpónica, los mejores músicos. Mágica ahí, escribiendo, metiéndole todo. Y otro tiene que pegar. Y pegó. Déjame recordar ese pedacito tuyo. Antes creía que todo, antes creía todo que tú me hablabas. Que soy el hombre de tu vida y me amas. Hoy en día actúa diferente. No sé lo que tienes en mente. Últimamente estás andando demasiado. Con tus amigas y todas me caen mal. Por eso te revisé la cartera. Nombre de un hombre. Tus letras. ¿Cómo haces para recordar? Sobre todo porque las letras de Magic son rapiadas. ¿Se te enrean en un concierto? No. ¿Y para qué? No. A mí se me enrean. Yo a veces estoy cantando una canción y termino al estilo mamá. Sí, sí. Y mamá dice, ahí el señor de la radio. Yo todavía no he podido decir tres, 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 tres. No. Usted se está bien grave, hermano. Bueno, ¿qué pasa? Te trago papi, un guarito y ahí. Es porque es tu esencia, ¿no? ¿Tú tomas algo antes de empezar a cantar? Antes sí. Antes sí. Ya no tanto. Un poquito más. A veces champaña durante ahora, pero yo estoy más suave ahora. Qué perfumato. No, hablando claro. No, antes era el jefe que solo vino. Guaro papi con todo. Romo, guaro y de todo. Yo tomando agua panela antes de los shows. Mire, y la última vez sale, se convierte en un palazo. Te sentiste guau. Como que. Sí, o sea, fue, fue, o sea, fue un, fue un palazo. O sea, y, y, y fue el segundo porque empecé con Meneando La Perra. Después viene Hoy, será la última vez. Y de ese álbum, entonces ya nominaciones en Lo Nuestro, Billboard. Porque la última vez fue en ese año, este, el merengue más sonado del año en el país. Y, este, fue el año donde, 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 donde salió Aventura, Rompe también. Oye, no te pasó lo de, perdón, termina la idea. Ya, 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 no. Básicamente, sí, estaba muy feliz. Que pegó la vaina. Mire.